Seguimos en el deportivo, en este caso vamos a hablar de fútbol femenino porque luego de que se oficializaron los fixtures, los modos de disputa se comunicó como van a ser los nombres de los distintos certámenes y uno de los nombres, en el caso del infanto juvenil femenino llevará el nombre de una de las precursoras del fútbol femenino aquí en la ciudad de Río Cuarto, que luchó muchísimo para que hoy en día tenga la visibilidad que tiene el fútbol femenino en la ciudad y también en la región, estamos hablando de Dianela Aguirre por eso vamos a tomar contacto con ella y lo vamos a hacer a través de nuestro móvil por eso le voy a dar paso a Marcelo Ortiz Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal Paco? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos Abrazo grande a cada uno de los seguidores del deportivo y una actitud verdaderamente plausible que ha tenido la Liga Regional en las últimas temporadas, es el homenaje a muchos que han hecho grande el fútbol de Río Cuarto tanto en el ámbito masculino como femenino y afortunadamente también el femenino sigue con la misma tesitura del homenaje y los homenajes que hay que hacer en vida en definitiva porque Dianela Aguirre es muy joven pero siendo muy joven se ha comprometido mucho no solamente en las diferentes facetas que le tocó como futbolista, como difusora y mucho me consta de la actividad en su momento sino de hacerlo grande al fútbol por eso es muy buena la decisión de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto de que el fútbol femenino, infanto, juvenil lleve su nombre con Dianela precisamente vamos a estar dialogando bueno Dianela, muchísimas gracias por recibirnos bueno Dianela Aguirre es uno de los tantos mimos que recibe profesionalmente uno y que en este caso le toca a vos creo que de pleno merecidamente bueno, hola, buenas tardes y si realmente es un mimo, como bien vos decís no me lo esperaba pero me ha sorprendido gratamente y bueno, me llena de orgullo bueno, hemos hecho muchas notas cuando el femenino despegaba cuando los clubes empezaron a interesarse por la actividad a comprometerse con la actividad después cuando el otro paso importante me parece cuando terminó siendo federado o incluido dentro de la Liga Regional ahora con los chicos es como que en muy corto lapso de tiempo se dieron muchos pasos verdaderamente importantes para la actividad sí, en algunas de las notas anteriores siempre insistíamos en que precisamente el piso firme para el fútbol femenino era la cuestión formativa ya lo vimos cuando pega ese salto de tener varios clubes comprometidos con la disciplina ahí veíamos, bueno, el piso sólido va a ser cuando haya categorías formativas y por suerte, bueno, hubo muchas personas que tomaron la aposta y siguieron por ese camino, ¿no? de lo formativo bueno, y ya uno no se imagina de que un club o al menos, digamos, cuando pasa que interrumpe por ahí momentáneamente la actividad es como que les resulta doloroso, ¿no? porque ya afortunadamente hablar del fútbol femenino no está visto como un costo por los clubes sino que afortunadamente se ha incorporado como cualquier otra actividad que merece ese correspondiente compromiso de parte de las instituciones sí, de todas formas ahí falta un poquito más y espero que, bueno, con el pasar del tiempo también se logre esa gestión que está faltando sobre todo en el fútbol femenino porque de hecho este año ya vuelve a pasar lo que pasa habitualmente es que se han dado de baja clubes por suerte hay otros clubes que se suman pero sigue pasando esto de que los clubes que ya estaban y que hace años y desde el inicio venían se dan de baja y eso es, bueno, la parte triste digamos, del fútbol femenino que falta un poquito más en lo que es la gestión incluirlo en la gestión del club que no sea una disciplina aparte, ¿no? que tenga también dentro de la gestión del club en sí que incluyan el femenino Bueno, pero en el caso de las chicas viene empujando mucho para tomar esa posta también que en algún momento tuviste vos y que hace 10 años atrás ponele tenías eso, ¿no? de ir casi puerta por puerta ir difundiendo la actividad y ir a hacerla crecer Sí, bueno, eso siempre lo recalco ha sido muy importante que en su momento cuando inició nos encontramos con que los medios estaban totalmente abiertos a difundir la actividad y si bien, bueno, andábamos nosotras por ahí difundiéndola pero siempre nos dieron el espacio y el lugar para que pudiéramos difundir y eso fue lo que llegó a los otros clubes y a que todas se interesaran por participar de esta disciplina Ciertamente uno cuando uno observa o en perspectiva es como que quedaba muy barrial la historia y el salto de barrial a los clubes fue, me parece, el primer salto ¿crees que el quiebre fue así? si tuvieras que hacer una retrospectiva Sí, nosotros cuando bueno, nos nombran como pionera yo siempre resalto que hubo otras pioneras que ya en el año 2000 ya había fútbol femenino de hecho lo organizaba Roberto Mauri que fue el primer nombre que tuvo cuando se hizo en el 2015 el torneo y se bautizó por primera vez el torneo de fútbol femenino se le llamó Roberto Mauri precisamente porque él era quien organizaba y tiene una carpeta llena de archivos, de imágenes de todas las pioneras reales pero lo que logramos a partir del 2014 en adelante fue la oficialización hacerlo a través de la liga y que los clubes sumaran a su deporte esta disciplina para que las chicas tuvieran esta sistematicidad digamos y bueno y entrenamientos y todo lo que uno yo soñaba cuando era niña y que para mí no hace mucho bueno, sí, hace mucho pero me resultaba inalcanzable y bueno y hoy en día lo tenemos yo siempre cuento que yo mi Barbie no tenía zapatos y vestidos yo le había hecho una camiseta de River y tenía botines entonces y para mí era como inalcanzable y hoy en día muchas niñas tienen esa posibilidad bueno ¿cómo te imaginás el futuro? porque también esto es una cuestión de tiempo ahora sí el largo plazo tiene que estar presente de alguna manera con el compromiso del infanto juvenil para sostener la estructura y sí yo creo que si todo sigue como ha sido tiene que estar creciendo año tras año y llegar a bueno porque no a la profesionalización que es lo que apunta todo deportista yo me imagino tengo dos hijas mujeres y por ahí siempre me decían bueno que venga el varón así juega al fútbol yo le decía las mujeres también jugamos al fútbol y siempre digo bueno mi último aporte al fútbol femenino son mis dos hijas que espero de corazón que quieran jugar al fútbol Paco alguna inquietud con Diane solamente preguntarle cómo vivió cómo vive el crecimiento también de la uni con las grandes chicas con chicas que han tenido la posibilidad de jugar afuera profesionalmente con algunas que han emigrado ¿cómo ve también esa posibilidad que algunas ya tengan rodaje en primera división o en grandes equipos de fútbol argentino? bueno ¿cómo ve el crecimiento y el rodaje de las chicas de la actividad? nos pregunta Paco no, lo veo bien de hecho bueno estoy en contacto medio directo con algunas de las que son las que están a cargo digamos de cada club y de hecho bueno ahora me han invitado para ir el viernes que hay un amistoso entre Ateneo y Independiente Dolores que este año también tiene ahí nenas jugando al fútbol y no las veo las veo bien las veo súper preparadas entusiasmadas y como que bueno el ser el participar en la liga les da todo ese incentivo uno le gusta entrenar le gusta jugar pero cuando tenés la competencia te incentivás el doble hoy los chicas la toman de otra manera la actividad vos decías por allí la Barbie vestida con la camiseta de River ¿cómo te imaginás que es el vínculo que tienen con el fútbol hoy las chicas que desean jugar al fútbol y tienen bastante más allanado el camino porque han sido las pioneras ustedes en definitiva y creo que lo más importante que se ve hoy es esto de que no está tanto ese prejuicio tanto de la familia de la propia familia de la sociedad porque por ahí a muchas chicas les hubiera gustado jugar y estaba mal visto o no bueno o la familia no quería no las dejaban porque se iban a golpear o porque no era un deporte de nenas y hoy por hoy las nenas tienen esa posibilidad de que incluso hasta sos sos genia si juegas al fútbol entonces me parece que que las nenas están como muy muy felices de poder participar de esta actividad Paco alguna otra inquietud nada más Marcia agradecerte a vos por supuesto a Dianela por estos minutos y un abrazo grande para los dos abrazo grande muchas gracias bueno ahí está la palabra de Dianela Aguirre las felicitaciones para ella y para todas las chicas del fútbol femenino por esta gran iniciativa el infanto juvenil del fútbol femenino va a llevar su nombre a una de las precursoras a una que la remó bastante cuando había muy poco o nula actividad de fútbol femenino en la ciudad de Río Cuarto y que ahora tenga esta visibilidad con muchas chicas que se han sumado en el transcurso de los años primero para jugar en primera y después ahora con infanto juvenil es una gran posibilidad y como decía ella todavía continúa en constante crecimiento en la ciudad de Río Cuarto de la ciudad de Río Cuarto